Bueno, y conversamos con Silvia Paul, una de las personas que estaba proponiendo desde hace más de un año que saliera este foro aquí en Costa Rica y ha sido arduo el trabajo, ¿verdad? Porque uno dice un año organizando tal vez esto, pero tal vez son muchos años atrás investigando el tema, la problemática y demás para que nos cuentes un poco cómo ha sido todo el trabajo previo a lo que eran estos tres días, Silvia. Claro que sí, bueno, pero muy contentos porque ha sido realmente una cumbre muy exitosa, todo el mundo está contento, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo de Naciones Unidas que primera vez hace un foro en Costa Rica, están muy contentos en todo sentido con los resultados, con el contenido y sobre todo con la atención y el cariño que le han dado todos los costarricenses. Y después contentos los participantes de todas partes del mundo en donde han vivido experiencias muy interesantes, muy especiales. Y bueno, sí, cuando las cosas a veces salen bien, no se imagina uno el trabajo que hay detrás y ha sido un equipo muy grande que hemos venido trabajando desde la representación de Costa Rica ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Y yo vivo y trabajo en Ginebra, Suiza y estoy en la misión de Costa Rica representando al gobierno de Costa Rica. Y con todo el equipo que está allá hemos venido trabajando en la realización y la organización de este evento. Y sí, teníamos más de un año de estarlo ya preparando y además aproximadamente dos años creo que fue el tiempo que se dio para hace dos años que comenzamos con la idea de hacer esta actividad y que se vio la necesidad de hacerla y donde se habló de la posibilidad de que Costa Rica fuera la sede. Y se terminó de concretar precisamente en la visita oficial que hizo la señora presidenta Ginebra en mayo del año pasado, en el 2012, en Ginebra, en donde se reunió en una visita oficial con el secretario general de la UIT, el doctor Jamadón Turé. Silvia, ¿cómo ha sido esos tres días hablando para Costa Rica como país, verdad? Porque tal vez tenemos un antes y un después. ¿Cómo le cambia toda la expectativa tal vez a Costa Rica en tres días sobre los temas que se trataron en esta cumbre? Bueno, primero, verlo de la perspectiva de la gente que viene, los participantes, el organismo internacional, creo que estoy segurísima que ven a Costa Rica con otros ojos, nos ven como un país deseoso de desarrollarse, deseoso de avanzar, de crecer como país, como sociedad. Han entendido que para nosotros es importante el tema de las telecomunicaciones como una herramienta de desarrollo humano, como una herramienta de inclusión social y que estamos tomando ese tema muy en sí de serio y que queremos precisamente utilizarlo al máximo para el beneficio de la sociedad costarricense. Y después de la perspectiva para Costa Rica hacia afuera, hacia el mundo, verdad, nosotros creo que también nosotros como país nos podemos reconocer que podemos organizar eventos importantes, que podemos ser la sede de eventos de este tipo, que organismos internacionales pueden confiar en nosotros y ver que podemos hacer un muy buen trabajo. Y que además le estamos dando un mensaje al mundo que nosotros como país nos interesa el conocimiento, nos interesa la educación, nos interesa la innovación y que una de las herramientas que queremos utilizar es precisamente las tecnologías, las tecnologías de información y de comunicación. Ahora viene el futuro, la repercusión positiva de todo esto, lo que tiene que empezar Costa Rica a hacer a partir de mañana. A partir de mañana, bueno, a muy corto plazo, el mensaje que nos han dado los participantes, específicamente los jóvenes que han estado estos tres días reunidos en temas relacionados con salud, medio ambiente, medio ambiente, emprendedurismo, trabajo y sobre todo cómo ven ellos el futuro del mundo en los próximos años y cómo ellos quieren influir en la toma de decisiones y quieren que su voz y su presencia sea tomada en cuenta en las decisiones importantes a nivel global de los próximos años. Costa Rica llevará ese mensaje a la próxima Asamblea General por medio de la Presidenta de la República y va a ser muy interesante ver cómo ese mensaje es asimilado dentro del sistema de Naciones Unidas. Se tratará de hacer un esfuerzo grande, proactivo para que ese mensaje trate de llegar lo más lejos posible y cómo algunas de las acciones que se piden ojalá se puedan llegar a concretar y ver en dónde incluso el país pueda tomar algún liderazgo. Pero el hecho de que nuevamente hayamos sido la sede de esto, la atención del mundo está en Costa Rica, no sólo físicamente en estos tres días, sino sólo en los números a través de los medios digitales, a través de los medios sociales, en cuanto a la cantidad de Twitter, en cuanto a la cantidad de mensajes por Facebook que se menciona Costa Rica y se vincula con un tema positivo, creo que es muy provechoso. Entonces, ojalá podamos llevar este mensaje y sobre todo con mira a la definición de los próximos objetivos de desarrollo a nivel mundial. Muchísimas gracias. Conversamos con Silvia Paul, una de las personas que propuso y trabajó bastante para que esta compra fuera una realidad aquí en Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.